La exmandataria chilena Michelle Bachelet ya acudió a las urnas. La también candidata presidencial aseguró que de resultar ganadora, se ocupará de que Chile tenga las mejores relaciones con los países vecinos y reafirmó sus deseos de salir victoriosa en primera vuelta. Hay nueve candidatos y las personas que concurran a votar elegirán a quienes le correspondan. A nosotros obviamente nos gustaría ganar en primera vuelta. Y es que a la hora de hacer es cierto que la agenda está apretada, pues Chile enfrenta una demanda de Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los límites marítimos, además de los constantes rifirrafes con Bolivia por una demanda de salida al Océano Pacífico que los bolivianos perdieron en el siglo XIX. Bachelet, que gobernó a Chile entre 2006 y 2010, es la clara favorita de estos comicios y planteó la necesidad de reformar la Constitución. Espero que esta sea la última vez que nuestros compatriotas que viven en cualquier parte del planeta no puedan votar. Espero que, y por eso nos hemos dicho que en este país necesitamos una nueva Constitución que entre otras cosas permita que los chiles en el exterior puedan votar. Hoy día van a votar, van a votar simbólicamente. A mí me han escrito mucha gente de fuera diciendo voy a concurrir a votar, pero qué lástima que no pueda hacerlo como muchos otros países lo hacen, en que los compatriotas pueden votar para al menos la elección presidencial. Tras emitir su voto, Bachelet realizó este domingo un llamamiento para que a lo largo y ancho de Chile los ciudadanos ejerzan su derecho al voto ante la amenaza de la abstención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!